...desde el retorno... ahí estoy mejor. Bueno, arrancando hasta las 4 de la tarde con un montón de cosas. Hoy nos vamos a abocar, obviamente, a lo que pasa en la realidad, como lo hacemos siempre, a nuestro estilo, al estilo Joe Attack. Yo me quiero meter previo a presentar a mis compañeras aquí en la mesa de trabajo con un tema que de verdad ayer me indignó, que no nos pronunciamos, o al menos yo desde mi lugar todavía aquí en estos micrófonos, si bien es cierto que es la segunda semana que estamos al aire aquí en Radio Latina, no me había pronunciado, no había hecho mi opinión acerca del tema Ragbears y de todo este caso tan tétrico que nos tiene a todos en vilo, acongojados, o siguiéndolo de cerca, hay mucha opinión pública en el tema. Yo creo que la potencia de este caso, y bienvenido sea, se lo dieron las imágenes. La tecnología y el avance que hay hoy de tanta red social, de tanto video que se viraliza y demás, creo que tiene que ver en un punto a la hora de ayudar para este tipo de casos en donde hay videos que son clarificadores, hay videos que son base de prueba, después lo vamos a profundizar con la doctora y demás. Yo de lo que quería hablar y decir es que ayer vi por segunda o tercera vez a la madre del chico Fernando Baez Sosa hablar en público y hablar en cámara. Digo, con esa congoja de una madre destrozada, uno no se puede poner en el lugar porque no soy padre y no viví una cosa como esa, pero imagino que debe ser lo más doloroso, todo el mundo te dice, aquellos que son padres que lo más grande que tienen son los hijos. Bueno, habló la mamá, muy acongojada, sobre todo porque le habían traído la ropa en el día de ayer del chico de Villa Gesell, de Fernando, de donde la tuvo que acomodar y demás, y contaba toda esa situación. Yo digo, ante esa angustia, ante ese dolor, ¿qué es lo que verdaderamente se va a hacer en este caso? Se va a dar a apresurar, se va a hacer más rápido. Me parece que sí por la presión mediática que tiene. Ahora digo, ¿por qué corremos siempre atrás de la pelota? Digamos, haciendo un paralelo con el tema del deporte. Siempre corremos atrás de la pelota, porque tuvo que pasar esta muerte trágica y tremenda para que nos pongamos a preguntar si la noche está buena como está hoy, si está bueno que los adolescentes tomen tanto alcohol, si el rugby es violento o no es violento, si los rugby en manada se potencian para el lado de la violencia o no, si la adolescencia ya de por sí y la noche hacen que sea todo más complicado. A mí me da la sensación, o me parece, dentro de esta angustia que vive la familia, que tendríamos que empezar a tomar medidas de fondo. Que un caso de esto sirva para las medidas de fondo. Y hay que meterse lamentablemente con la noche. Hay que meterse con la noche, con el tema del alcohol. Ustedes me dirán, no, bueno, pero no es todo el mundo igual, porque cada uno recibe su educación en su casa y lo forma, el colegio y demás. Sí, todo lo que quieran, es cierto. La casa es fundamental, la educación en la escuela es fundamental, la facultad lo propio, pero la adolescencia todos la atravesamos y todos sabemos que los adolescentes fuimos o son los que lo son ahora algo crueles o algo rebeldes, me parece que esa es la palabra, rebeldes. Entonces, si a esa rebeldía nosotros le damos encima con una educación que hoy en la Argentina está de mal en peor, si a eso encima le sumamos alcohol, mucha noche, boliche hasta tarde y demás, se le suma la manada de la pelea y vas a tener problemas. Lo que pasa que como todo en la Argentina se tuvieron que morir un montón de chicos en Coromagnón para después decir, che, me parece, revisemos las habilitaciones porque me parece que no están tan bien habilitados. Bueno, estaba todo mal habilitado. Clausularon un montón de lugares. Digo, ¿por qué siempre atrás? Siempre atrás. Ahora vamos a pensar y empezar a profundizar, ojalá así sea, lo malo que es el alcohol. El negocio del alcohol es muy importante en la noche porque algunos piensan que la solución sería cortar el alcohol en los boliches. No lo sé si sería la solución o no. Los chicos van a tomar alcohol antes en la previa y demás. Está muy enquistado y asociado desde que yo era adolescente que para ir a un boliche vos tenías que tomar antes. Porque si no tomás antes y los chicos no toman antes, se sienten como caretas, como le dicen ellos. Caretas. Bueno, yo no me quiero meter con el pibe y echarle culpa de que tome, ni mucho menos. No, yo digo, acá hay que tomar medidas estructurales y sustanciales para pensar que la noche se llevó otra vida. Otra vida. Y no me quiero meter con la cultura rugby. Es una cultura violenta la rugby. El deporte es violento, es de contacto. La cultura, los valores que peregonan, no. Uno como periodista deportivo sabe, yo estudié mucho del rugby. Si bien no lo ejerzo a la hora de comentar y de analizar, soy más del palo del fútbol, sí sé que el rugby no pregona los valores de la violencia. El rugby pregona valores de amistad, de tercer tiempo, de sí ser violentos en la cancha, pero no fuera. Bueno, el tercer tiempo con el alcohol sí que habría que también replanteárselo. Para mí lo que tiene que replantearse fuertemente la cultura del rugby es por qué está tan asociado el consumo de alcohol con el deporte. De hecho, los auspiciantes que mayor cantidad de dinero ponen en el rugby generalmente son bebidas alcohólicas. Y está muy asociado. Yo no soy más papita que el papa, no me la vengo a dar de santo, ni muchísimo menos acá en los micrófonos de Latina y en la pantalla de Telemax. Lo que sí digo es que tomemos el toro por las astas, al menos una vez. Intentemos llegar antes de la tragedia, no después. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Que lo hagan aquellos que toman decisiones, aquellos que con nuestros impuestos le damos la autoridad para que tomen decisiones por nosotros. Decisiones de este estilo, decisiones que nos protejan, decisiones de fondo para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó con ese chico y esa horrible golpiza. A ver, hablar de estos 10 pibes puntualmente, es decir, son 10 bestias. 10 bestias. La justicia dirá y dictaminará después quién tuvo la responsabilidad. Uno, la dos, la tres, quién no tuvo y demás. Yo creo que justicia en este caso se va a hacer porque hay mucha presión mediática. Pero lo que no me gusta es que en la Argentina siempre corramos detrás de la pelota. Muy bien. Bueno, quería decir eso del tema rugby. Rugby, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Muy bien. ¿Usted qué piensa acerca? No, no. Mi experiencia profesional con un caso anterior, justamente en donde un rugby mató a un joven y yo defendía a la familia del joven. Estamos hablando del año 1996. 1996 hizo que yo tenga una, digamos, un prejuicio de alguna manera, por eso prefiero no opinar sobre este caso. Ajá. Lo cierto es que en este rugby, que mató a, digamos, al hijo de mi cliente. Sí. Este, básicamente se estaba peleando por una noviecita y, bueno, le dio una tremenda paliza que lo terminó matando allí en la ciudad de Antorcuato. Pero no terminó ahí la historia. La historia terminó, o siguió, con que el padre del rugby ayudó a deshacerse del cadáver, lo cual llevó a que un tiempo no se lo pudiera encontrar. Y, bueno, finalmente hubo una sentencia en el Departamento Judicial de San Isidro que lo condenó. Sí. Lo condenó al padre, no al rugby, ¿sí? Y que yo estuve todo el proceso tratando de cobrar ese daño y perjuicios que era nada. Era nada al lado del daño terrible que le había hecho a esa familia cliente mía. Así que el tema de los rugby, para mí, tiene una connotación muy especial y tengo que reconocer que no puedo ser objetiva. Claro. Quiero contar, además, que ese rugby en su futuro estuvo en Nueva Zelanda. Sí. Como director técnico de un conjunto de Nueva Zelanda. Habiendo matado a alguien. Y cuando vino a la Argentina fue director técnico de un equipo de rugby muy conocido de Primera División. Ah, mire usted. Hace muy poquito. Bueno. Son historias de vida. Eso hace que no pueda hablar. Bueno, pero por eso, entonces, más a la... Pasó hace mucho, además, esto. Claro, claro. Además. Más, digamos, esto aporta lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de esto que, como acaba de contar la doctora, no se supieron, ¿eh? No los conocimos. No los conocimos. No estuvo para nada mediatizado. Estos chicos tenían como modo de diversión, porque ya nos enteramos a través de los chats y demás, como modo de diversión su joda era ponerse en pedo, ir al boliche y en determinada hora pudrirla para agarrarse a piñas, filmarlo como lo filmaron. Se ve que lo deben haber hecho un montón de veces. Filmarlo. Y después cuando, nada, después juntarse otra vez, ir a desayunar. Viste que dos se fueron a comprar algo, se cambiaron la ropa, se chupaban los dedos. Digo, acá hubo una responsabilidad clara y puntual de estos chicos, ¿no? Mirar para otro lado es imposible. Una manera de actuar que ellos tenían. No digo que todos los rugbyers tengan la misma manera. Pero hay un estilo, una forma en los jóvenes de hoy, en el rugby, por ahí se potencia, porque es un deporte de contacto. Y es cierto que los chicos se preparan, o aquellos que juegan físicamente de una manera muy intensa, levantando mucho peso, tomando suplementos vitamínicos que a veces pueden hasta alterar el humor, porque hay suplementos vitamínicos naturales, pero hay suplementos vitamínicos que no son naturales, que están prohibidos y que algunos lo toman, y que también hacen que la persona sea más nerviosa y más violenta. Esto está estudiado y es científico. Por eso digo, acá no hay mucha excusa. Esto estaba preparado, querían matar. La frase caducó cuando uno ve el chat de este chico Pertossi, y este chico Pertossi dice, caducó, como diciendo, hablando de que venció el yogur que tenés en la heladera, viste, que caducó. Bueno, así hablaban de un pibe al que habían matado. Ay, Dios mío. ¿Está Sol Pérez del otro lado? Sí, la vamos a saludar ya mismo. Doctora, diga. No, no, quería comentar que además hay una serie que está disponible en Netflix que se llama La mente de un asesino, Aaron Fernández. Sí. Hernández, perdón. La vi. Bueno, es una serie donde te muestra el perfil de un jugador de fútbol americano, en este caso, en donde en ese documental, en algún punto, marca que el nivel de violencia puede tener algún tipo de explicación. Sí. Justamente por tratar de ser un deporte de contacto. Pero bueno, lo dejo ahí como un punto. Saquémonos, saquémonos también la careta. Y digamos, yo tengo 41, cuando íbamos a bailar a los 15, 16, 17, hasta esa edad más o menos 20, si querés. Era sabido, y todos lo sabíamos en la noche, que los rugbyers de a muchos, y había que tener cuidado. Había que tener cuidado, había que tratar de no meterse. Acá en Buenos Aires y en el interior también, en el interior Tucumán, Salta, provincias que son bastante, donde se juega mucho al rugby, en el norte del país y demás, siempre hubo que tener cuidado. Bueno, estos chicos eran de Zárate, siempre se decía, che, miren, despacio, con los rugbyers mejor no te metas a la noche. Bueno, que también los rugbyers, si bien no hay que meter en la bolsa a todos, pero que también vean qué solución de fondo o qué medida de fondo se puede tomar. ¿Será sacar el tercer tiempo? No lo sé. ¿Yo sabés qué sacaría del tercer tiempo? El alcohol. Yo sacaría el alcohol. Que haya tercer tiempo, pero sin alcohol. Es un deporte. El alcohol y el deporte no van mucho de la mano. Que vos sacás deporte y después a la noche quieras tomar un vaso de vino y demás, puede ser y está bien. Ahora, mezclar el deporte con un tercer tiempo en donde se toma mucho alcohol y en cantidad, y de esto sí se tienen que hacer cargo los rugbyers, toman mucho alcohol y en cantidad. No los voy a enjuiciar, insisto, no soy acusador. Lo que digo es, no nos hagamos los onzos con esta temática que viene de hace un tiempo para esta parte. Pregunto, ¿es una cultura violenta la del rugby? Y es fuerte decir que es una cultura violenta, pero tiene matices que tienen que corregir. Que tienen que corregir. Tiki, ¿cómo va? Buen día, bien, muy bien. Bueno, escuchándolos atentamente. Simplemente quiero agregar que la mamá de Fernando Baezosa está convocando a una marcha el próximo martes 18, que se espera que sea multitudinaria. Ese día va a ser el día en que se cumpla un mes de la muerte de Fernando Baezosa. Así que, bueno, va a ser aquí en el centro porteño. Sí, en Entre Ríos, ¿no? La calle Entre Ríos, creo que... Sí, en realidad en mediaciones del Congreso. Del Congreso. Sí, ahí va a ser la marcha el próximo martes 18 a las 6 de la tarde. Yo creo que va a haber mucha gente. Yo creo que sí. Sí. Por el impacto social que ha generado este caso puntualmente, me parece que va a haber muchísima gente. Y bueno, eso es lo que desea también la madre, ¿no? Que esto, digamos, sea un caso bisagra para que nunca más vuelva a ocurrir. Como decía Moni, debe haber un montón de casos. Sí, sí. No todos trascienden, pero realmente que se tomen cartas en el asunto porque lo que ha pasado ha sido realmente muy, muy grave. Soluciones de fondo, eso pedimos. Bueno, o medidas de fondo que apunten a soluciones. Muy bien, está Sol Pérez del otro lado, allí en Mar del Plata, con nosotros, nuestra figura, nuestra estrella. Mucha bienvenida. Buenas tardes, Sol, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Ahí está con lo que decían. A ver si corregimos un poquitín la señal. A ver ahora, Sol. Hola, hola. Ahí un poco mejor. Bueno, ¿qué tenés para decir de este tema? Tema rugby, tema la muerte de Fernando. La verdad es que es un hecho lamentable. Solcito, hay que corregir la señal. Hagamos una cosa. Te llama de nuevo, Caro. Te llama de nuevo, Caro. Dale. Así sale bien limpio y queremos escuchar la opinión de Sol, sobre todo porque es joven y va a boliches, donde seguramente van raggers y demás. Y entonces está bueno también tener la mirada de Sol con respecto a la noche. Yo creo que el tema es la noche. Hay un tema profundo en la noche que se va a tener que encarar. Yo cuando se piensa, viste, y se dice, y en estos tiempos se viene hablando bastante de la legalización de la tenencia de marihuana para consumo o para uso medicinal y demás. Pienso en los daños de cada sustancia y digo, che, si se está evaluando la posibilidad de que la marihuana se legalice y demás, ¿habría que revisar también los pros y los contras del alcohol? ¿No habría que revisar los pros y los contras del alcohol? Claro, ustedes me van a decir que el alcohol en medida no le hace mal a nadie. No, seguro que no. El tema es cuando es en desmedida. Y hoy, en los boliches, o antes de ir a los boliches, la costumbre es que el alcohol sea desmedido. Desmedido. Por eso se tomaron normas después en Villa Gesell, viste, después de la pelota, esto que estamos diciendo. Bueno, a mí me contó gente que está en Villa Gesell, que después de lo que pasó con Fernando, al otro día mismo, todos los policías en la playa revisando si había alcohol, la gente si estaban consumiendo alcohol en la playa, controles urbanos por todos lados y demás. ¿Por qué después, doctora? Usted que tiene tanta experiencia en gestión, ¿por qué solemos correr atrás de la tragedia? Y puedo nombrar Cromañón, Once y miles de casos. Bueno, miles de casos. Axel Blumberg, si quieren de secuestros hablamos de miles. Bueno, pues yo digo, pero atrás. Problema cultural, cultural argentino, esto de no poder prever los problemas, detectarlos cuando son, digamos, en algún punto manejables y poder establecer políticas públicas para ayudar a resolverlos. Creo que es un tema cultural. Sí. Que no sé si lo vamos a resolver y si se resuelve van a llevar varias generaciones en la República Argentina. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. Bien, vamos a decir las vías de comunicación, Tiki, para que la gente se vaya enganchando. Ya vamos a disparar una consigna para que ustedes puedan jugar y participar por el kit de Belísima que sorteamos todos los días para la belleza de la mujer o del hombre, la cosmética capilar mejor de todas. Belísima es el premio y Kitty, Kitty, ay, ¿por qué? Ay, ¿sabes qué me dicen igual? Así que no te preocupes. Sí, sí, sí. Como el gatito. Claro, exactamente. Bueno, ¿a través de dónde lo hace la gente? ¿Dónde participa, Tiki? Bueno, nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 1123229189. Les recordamos que estamos en Facebook, Radio Latina 101.1, en Twitter y en Instagram, arroba Radio Latina 1011. Hoy nos metemos serio, consigna seria, preguntamos para vos el rugby.